Es aquí, pero no hay ninguna base. Con las ganas que he tenido de matar a alguien. No te caigo muy bien, ¿verdad? ¿Le caes bien a alguien? Aquí, seguro que es la fuente de transmisión. De todos los hermanos a la obra, guapa. De acuerdo, como vi, esta es tu ocasión de matar, si puedes. ¿Una bonita flor para una bonita daba? Apártate de mí, desgraciado. Mi portal de muñeca. Vaya, yo apuntaba a los ojos. Gracias por llevarnos a vuestro cuartel general. Nos interesa cierta tecnología. ¿Esto es un truco o qué? Ha dañado el teletransportador. No sé dónde estamos. Ya lo averiguaremos. Tú enfrentate al ninja, yo al payaso. ¿Qué te voy a contar? Las chicas me adoran. ¡No pegas como una chica! ¿No podemos hablar? Round one. Fight. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! El comodín. Pero te falta disciplina. Yo le enseñaré disciplina. Comodín, ¿qué demonios...? Apártate, Deathjoke. Espero que opongas más resistencia que esa rubita. Porque el comodín está que se sale. ¡Pártate ahí! ¡Gime 5! ¡Pártate ahí! ¡Pártate ahí! Kano,besc nhé. Wills dos! ¡Fight! ¡Shake! ¡Liarr,B bravely! ¡Gracias! 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 No puedo creerlo. Tenía que haberte matado. ¿Qué pasa aquí, Comodín? ¡Ni lo sé! ¡Ni me importa! Con este dispositivo de teletransporte, podremos llegar a Popolips. Creo que podré reactivarlo. ¡Perfecto! Vamos a llevárselo a Luthor. ¡Al infierno por el carrito! ¿Qué te pasa en los ojos? Hay dos cosas que no te ha dicho de mí. ¡No me importa lo que le ocurra al mundo! No soy jugador del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Alguien! ¡Suscríbete! 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 ¡Comodín! ¡Menudo asesino profesional estás hecho! ¡Soy invencible! ¡Imparable! ¡Seguro que hasta podría matar a... ¡Batman! Muy bien Comodín Me querías Y aquí me tienes ¡Vaya, vaya! Pero si es... ¡Batman! ¡Siento lo de antes! ¡Me refiero a lo de escaparme! ¡Qué desconsiderado soy! ¡Te alegrarás saber! ¡Que ya no pienso escapar! Sé que tienes un as en la manga En esta manga no hay nada ¿A ver la otra? No, no tengo nada en las mangas No tengo tiempo para esto ¡Pues busca tiempo! ¡Ahora eres todo mío! ¡Ahora eres todo mío! ¡Gracias! 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 Luzor, aquí Batman. Tu fuerza de choque ha fallado. El comodín se ha expuesto a la fusión planetaria y el poder se le ha subido a la cabeza. No debiste confiarle una misión tan importante a ese payaso. Dame un voto de confianza, Batman. He usado a esos locos para distraerles. Gatúbela y yo seguimos buscando el portal. Espero que esta vez estés de nuestra parte, Luzor. Si no, seré el primero en pedirte cuentas.